hola y bienvenidos al canon de febrero de 2019 comencemos ace of republic anakin skywalker en esta misión anakin viaja a kudo 3 para ver si hay alguna otra solución para los habitantes del planeta al parecer kudon no había tomado ningún bando en la guerra pero había una fábrica de droides separatistas en operación la primera idea de yularen es un ataque aéreo para destruir la fábrica por completo pero anakin no ve que sea lo correcto matar a seres vivos cuando llega a la fábrica descubre que los kudon son esclavos de los separatistas recordando su pasado no duda en ayudarlos para ser liberados si la república hubiera destruido la fábrica con inocentes los separatistas habrían esparcido la noticia por la galaxia ace of republic conde doku el conde doku viaja a su luz para hacer negocios con el representante clip pero el negocio que realmente le importaba era hacer un trato con el sindicato caldana por orden de su maestro durante su tour por la ciudad con clip se encontró con un jedi llamado jackson sidius le dice que descubra la razón por la que el jedi está ahí y resulta que viene por el sindicato caldana por lo que doku le convence de ayudarle por los viejos tiempos pero luego lo traiciona y hace un trato con el sindicato doku tiene éxito en sembrar otra pequeña semilla que servirá en el futuro han solo cadete imperial después de su primera misión real bayler balance se queda atrapado en el territorio enemigo y solo y sus compañeros deciden rescatarlo en speeders me gustó el detalle que dibujó han en su caza thai sus famosos dados de la suerte en leyendas balance fue un soldado imperial que tras sufrir un accidente fue reconstruido como cyborg deserto del imperio para hacer cazar recompensas tendrán preparado un destino parecido en el canon actual star wars luke y compañía se separan de tula y el clan marcona para reunirse otra vez en brent al 4 tula decide no ir con la rebelión tras la muerte de su padre después de encontrar el crucero de jera sin duda se reúnen de nuevo con akbar y chewbacca leia le cuenta su misión de enviar un pequeño grupo para atacar su turun el hogar de tríos mientras tanto en hubin scar squadron consiguen recuperar los planes que leia borró de la computadora doctora afra afra y triple cero consiguen escapar de los soldados de milveen poniéndolos en contra de tan posla pero no pueden relajarse tras seguir siendo perseguidos por winlos y knock quienes usan a vt-1 para capturarlos mientras tanto una nave de propaganda imperial estaba al tanto de la transmisión de afra y triple cero que mostraban escenas inaceptables que podrían inspirar ideas maliciosas en los ciudadanos de milveen por lo que deciden bombardear la ciudad star wars adventures este mes tuvimos una misión de ya ya vince con padme amidala de encontrar un tesoro gunkan que al final resultó ser un manjar para rugor nas en sí todo fue una parodia de indiana jones la otra historia ya la expliqué en mi vídeo de cómo perdió han solo el halcón milenario y eso ha sido todo por el mes de febrero historia te pareció más interesante déjamelo saber en los comentarios y como siempre no olvides darle like suscribirte y seguirme en instagram twitter y facebook para más star wars yo soy sky novi y nos vemos en el próximo vídeo may the force be with you always